Lo voy a sumar a Iván Carrino. Iván, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo andan? Perdón, buenas tardes. Gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Estamos streameando también con mi canal, Planeme Maxi Montenegro, mucha gente conectada. Gracias por sumarte, Iván. ¿Sabés qué? Se me ocurrió llamarte en algún momento porque vos saliste con la discusión esta de la libertad de cátedra en la UBA y yo no sabía que tenés una cátedra o un curso sobre economía austríaca en la Universidad de Buenos Aires. Me interesó mucho el tema. Dije, lo voy a llamar. ¿Sabés qué? Dicho de paso, voy a ir la semana que viene a la Universidad de Belgrano. ¿A quién tenés ahí atrás? Ahí está el cuadro al que hago referencia en el tuit. Ahí está Mises y este Hayek. No sé, lo tengo cortado, pero... Córrela, córrela, córrela ahí. Ahí está, Mises hablando con Hayek. Esos son los dos economistas más famosos de la escuela austríaca de economía. Los tenés de referencia. Los tengo de referencia, ¿no? Pero bueno... ¿Y en la UBA? ¿Y en la UBA? Sí. Lo que digo en el tuit es... A mí me encantan Mises y Hayek, pero yo reconozco que sobre todo en el caso de Mises no es un autor que se estudie en ninguna universidad del planeta. O por lo menos que se estudie como un capítulo aparte de la historia del pensamiento económico, digamos. Si haces un curso de historia del pensamiento económico, por ahí te mencionan quién fue Ludwig von Mises, que fue un economista importante en el debate contra la planificación centralizada de la economía. Bueno, Hayek obviamente lo mismo. Pero bueno, digamos, es muy probable que seas un licenciado en economía en cualquier universidad, pública o privada de la Argentina, pero también me animo a decir pública o privada de otros países y que no sepas quién es Mises. O sea, no es culpa de la UBA que no conozcas a algunos autores de la tradición más liberal de la economía. No es el mainstream. Es decir, vos vas, para no decirla... Porque por ahí mi ley piensa que, no sé, que Colombia es keynesiana, digamos. O que la ley MIT es keynesiana porque estuvo Samuelson durante mucho tiempo o Dorbush o Stanley Fischer. Pero vas a Chicago y obviamente, ¿qué tenés ahí? Obviamente tenés a Friedman, el monetarismo, pero también tenés a Keynes, en Chicago. Sí, seguramente. O sea, no conozco... Justamente Chicago es como la universidad más monetarista sería, ¿no? La cuna del monetarismo, de la revolución de expectativas racionales. O sea, hubo grandes pensadores que vinieron a contestarle a Keynes en Chicago, ¿no? Ahora, seguramente estudiás quién es Keynes porque es uno de los pensadores más importantes de la historia del pensamiento más allá de que lo critiquemos o lo critiquen los profesores o hoy en día pensemos en Keynes solamente cuando hay una crisis macroeconómica y en general no mucho más. O sea, bueno. Pero bueno, hay ciertos pensadores que tienen mucha más importancia. Por ejemplo, Keynes. Por ejemplo, Friedman. Por ejemplo, Robert Lucas. Hayek es muy importante. La verdad que Hayek es un pensador muy citado. Tiene algunos trabajos que son muy referenciados. Mirá, la otra vez leía un artículo breve que investigaba cuántas de las conferencias de premios Nobel hacían referencia a otros autores. Y Hayek es el segundo más citado. O sea, tremendo. Lo que pasa es que, claro, Hayek es conocido por ser un economista de la escuela austríaca, pero también es muy conocido por algunas de sus preocupaciones más políticas, ¿no? Y eso, digamos, le dio una fama más por fuera de la economía. Pero en economía es, digo, su trabajo sobre el rol de los precios y la información y el conocimiento disperso. Lo que pasa es que está muy incorporado en el mainstream. Esa es otra cosa que también pasa. O sea, hay autores de la escuela austríaca que escribían en los años 1870, durante lo que se llamó la revolución marginalista. Yo creo que esas ideas están incorporadas en los cursos de microeconomía, por ejemplo, ¿no? Cuando nos enseñan, qué sé yo, la curva de indiferencia, la restricción del presupuesto, la decisión óptima del consumidor. Está bien, Menger, que fue el primer economista austríaco, no hablaba en ese lenguaje, pero estaba diciendo lo mismo. Había sentado las bases para que viniera otro y dijera, che, si yo en vez de decirlo en palabra pongo un gráfico. Y otro vino y dijo, che, y yo lo pongo en función y después la derivo. ¿Me entendés? Pero en el fondo están las ideas de Menger, que era alguien que hablaba en prosa y le metió algunos números, hizo algunas tablas, pero nunca se preocupó por hacer un gráfico mostrando la utilidad marginal decreciente, por decir. Entonces, nada, eso. La U en ese sentido creo que no es muy distinta de otras facultades, ¿no? Obviamente, hay ideas estructuralistas, hay ideas keynesianas, pero bueno, otras universidades también tienen ideas keynesianas, intervencionistas, digamos. No creo que sea una cosa específica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que destacarías, digamos, si querés, de Hayek para aplicar a la Argentina, digamos? Bueno, digamos, la contribución fundamental de Hayek, es decir, el problema económico que enfrenta cualquier sociedad no es asignar recursos escasos a fines múltiples. O sea, claramente, bueno, eso es parte del tema, ¿no? Pero el tema es saber cuáles son esos recursos escasos y cuáles son los fines. Y en cuáles son los fines están las preferencias de las personas. Y nadie conoce las preferencias. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de descubrir esas preferencias y esos costos y esos recursos? Bueno, la propiedad privada y los mercados donde esa propiedad privada se intercambie. Cuando hay intercambio, hay precios. Pero esos precios reflejan preferencias, escaseces relativas de bienes. A ver, entonces, llevándolo a la actualidad, la necesidad de tener un sistema de precios libres que comunique bien la información, que me diga, bueno, para traerlo a la actualidad, ¿están muy caras las prepagas? Bueno, si están muy caras las prepagas, eso es un incentivo. Por un lado, para consumir menos prepaga. O sea, al consumidor le manda esa señal. Pero a cualquier empresario que esté dispuesto a crear cosas o a invertir en sectores y le da un poco lo mismo en qué sector se mete, bueno, si es verdad que está muy cara la prepaga, por ahí el tipo diga, che, acá hay un negocio en hacer un sistema de seguro de salud, ¿no? Que básicamente es lo que la medicina prepaga. Son los precios los que van guiando. Y acá en Argentina lo que tuviste en los últimos años fue el rompimiento del sistema de precios. Cuando vos rompes el sistema de precios, generás desinversión en sectores que necesitan inversión, generás exceso de consumo, y eso se ve clarísimo en el caso de la energía. O sea, el sistema eléctrico, el sistema energético de Argentina, digamos, perdimos la soberanía energética ¿por qué? Porque controlamos todos los precios, eso hizo que hubiera una especie de boom de demanda, un exceso de consumo respecto de lo que hubiera sido en otra circunstancia, pero por otro lado también una fuerte desinversión. Entonces cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gas, obviamente empezamos a importar. Claro, lo que te pregunto es, porque son discusiones que parecen totalmente superadas, digamos, en el mundo, ¿no? Yo la verdad que no he leído mucho específicamente a Hayek o a Mises, en algún momento, por curiosidad, digamos, en parte de Historia del Pensamiento Económico, he leído, digamos, las propuestas de ellos, he leído los debates, ¿no?, de Hayek, fundamentalmente, ¿no?, en su momento con Keynes, pero claro, eran otras épocas, digamos, uno piensa, ¿no?, estaban muy influidos también con toda la cuestión del comunismo, después de la Guerra Fría, pero era otro mundo. Entonces, lo que te pregunto es, hoy uno dice el mainstream de la economía, cuando se habla de los neoclásicos, que mi ley dice, no, bueno, son igual que los zurdos, digamos, no entienden absolutamente nada, estamos hablando del mainstream de la economía de los últimos 50 años, aún en el debate con las expectativas racionales, con Friedman y el monetarismo, digamos, hay ciertas cosas que, bueno, que el mundo aplica, que son cosas, lo que vos decís, el tema de las señales de precios, ¿y quién discute el tema de señales de precios? No sé, ¿quién discutiría que un precio máximo te genera escasez? ¿O desabastecimiento? ¿Quién te discutiría, qué sé yo, que, digamos, que si vos pones un precio máximo y, bueno, y generás desinversión en un sector? Pero después está el mundo real, ¿no? Y en el mundo real, por eso te pregunto, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas? ¿Qué es lo que nos serviría? Por ejemplo, uno puede dar vuelta a la biblioteca y decir, bueno, el régimen de Tierra del Fuego, qué sé yo, tiene exenciones impositivas, queremos que sea todo así, que lo he escuchado, creo que el presidente o alguien del gobierno decir eso, por no decir que hay un lobby enorme atrás que financia campañas electorales y que mejor dejémoslo tranquilo, pero claramente nadie, ningún liberal, ningún libertario va a defender un régimen basado en protección arancelaria y de imposición de impuestos al comercio exterior que hacen mucho más competitivo, no sé, la producción nacional para poder desarrollarla. Y, sin embargo, eso existe y yo no veo que nadie lo esté cuestionando, digamos, agarrando los libros de Hayek en el gobierno. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Por ahí no están en el partido de gobierno, pero he escuchado a algunos diputados del PRO que son bastante enfáticos en la cuestión de Tierra del Fuego. Pero bueno, yendo al tema escuela austríaca o economía convencional, mainstream, sí, claro, o sea, hay un montón donde en algún momento Milley y Caputo los dos decían estamos aplicando el manual ortodoxo. Sí. El manual ortodoxo no es algo propio de la escuela austríaca ni tiene un padre en realidad, ni tiene un autor principal, ¿no? O sea, el manual ortodoxo es lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de la historia y tiene componente de todos lados, pero el manual ortodoxo es implementar en la política pública las enseñanzas de la economía como una ciencia de consensos profesionales y hay consensos profesionales, digamos, los que vos decías, lo que yo decía desde Hayek, pero bueno, che, los precios libres son mejores que los precios regulados, casi siempre, después vemos las excepciones. Por otro lado, un déficit fiscal no financiado de forma voluntaria va a traer como consecuencia la inflación porque hay que emitir dinero y si emitimos dinero por mucho tiempo, bueno, eso genera eventualmente una suba de los precios. Bueno, si hay déficit fiscal y nadie te lo quiere financiar, probablemente tengas problemas de deuda, entonces mejor hacer un ajuste fiscal, mejor sincerar los precios. Una economía cerrada es peor que una economía abierta. En este sentido, algo el gobierno ha avanzado, más allá de que no tocó tierra del fuego, ¿no? Pero entiendo que se han bajado regulaciones desde la Secretaría de Comercio que dirige Pablo Laviñe, entiendo que han salido varias disposiciones ahí como para facilitar y que sea más fácil importar bienes, pero eso no, por eso, eso es la economía, esos son los economistas, hay consensos en economía. Los que han estado en contra del consenso de los economistas en los últimos tiempos no han sido, no sé, los austríacos, los Milley, han sido los referentes económicos del kirchnerismo, ¿no? y en ese sentido Guzmán era una una rara avis porque de repente decía ojo que hay restricciones de presupuesto, algo que a cualquier economista le va a parecer absolutamente razonable y normal y el kirchnerismo estaba tan corrido hacia la izquierda que le terminaba diciendo que este era un neoliberal, que era un melconian, ¿no? Entonces, digo, venimos de ese escenario, de ese mundo y bueno, digo, había que pasar al extremo opuesto, bueno, después lo cambió por Massa y a Massa le dejaron que haga un ajuste como sea pues les explotaba todo, ¿no? Salvo liberar el tipo de cambio o producir una devaluación, ¿no? Fue el único precio que mantuvieron y tuvieron que devaluar después de las PASO, ¿no? Sí, pero bueno, acordate que lo que hizo Massa de alguna manera fue decir necesito dólares, ¿qué hago? Y bueno, puso como 7 dólares hoja, dólares hoja 1, dólares hoja 2 y al final ¿eso qué era? Era una forma de admitir que el tipo de cambio oficial era algo que no tenía sentido, que no tenía un correlato con la realidad. Sí, que ese precio máximo al tipo de cambio oficial te generaba que el Banco Central no tuviera un solo dólar. ¿Cómo ves? Hablando, yo creo que a mí me parece que las teorías cuando se llevan al extremo, incluso expectativas racionales, que es la verdad que una teoría muy refinada y muy modelizada y muy citada y que se hizo mainstream, digamos, ¿no? pero que es difícil también en la aplicación práctica. También es difícil en la aplicación práctica después cuando van los asedores de política económica y bueno. Sí, pero hay algo aplicable de expectativas racionales al caso actual. Después, si querés, te lo comento. Ah, bueno. No, no, pero por ejemplo, si vos llevas al extremo, yo lo escuché a mi ley en Davo decir, por ejemplo, que defender los monopolios, diciendo que los monopolios, no sé si lo escuchaste. Sí, bueno, estoy al tanto de esas ideas. Sí, tengo entendido que hay una nueva teoría también, obviamente, de la mínima intervención del Estado, incluso en el caso de los monopolios. Sí, pero... Y después lo tenés a Caputo saliendo a decir que le va a abrir una defensa a la competencia a los preparados. Sí. Obviamente, digo, entonces, si vos llevas al extremo la teoría, quedás en ridículo después con la realidad. Bueno, ayer ayer mi ley decía que en el gabinete, lo escucharon con Fantino, decía que había talibanes, halcones y palomas. Entonces, esto sería el talibán contra el halcón, sería. Claro, porque el mundo como se maneja es con una oficina de defensa de la competencia que existe en todos los países. Pero quiero, para mí, toda la película. ¿Qué hizo el gobierno anterior con defensa de la competencia? No sé, la ponía para cualquier cosa. Total. Entonces, el vaso de agua costaba 20 pesos. No, defensa de la competencia, precio máximo, 5 pesos. Bueno, eso es un mal uso de defensa de la competencia. En los cursos de economía que tenés, como se llama esta materia, organización industrial, aparece una serie de cuestiones matemáticas difíciles para decir, bueno, ¿este mercado es competitivo o no es competitivo? O sea, de alguna manera tenés que probar la acusación de colusión, ¿no? Es decir, oligopolios arreglados. Entonces, y eso no es fácil. No es que porque ahora la prepaga subió mucho debe haber colusión. No es así. Hay que ir a un proceso, hay que analizarlo, etcétera. Y eso es lo que hacen las oficinas de defensa de la competencia más serias del mundo. Que en muchos casos dicen, no, no me meto. No, 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 es verdad que acá hay cuatro jugadores nada más, pero no me meto. Porque no se están poniendo de acuerdo, porque cierta competencia funciona y listo. Entonces, digo, tampoco es, todo tiene que ir a defensa de la competencia. Ahora, claro. Hay investigaciones serias, pues se abre también, además de defensa de competencia, un proceso judicial. Acá se hizo con el tema de las cementeras en su momento. Se hacen y escuchas telefónicas, intervenciones, obviamente todo con autorización judicial. Creo que hay algunas potestades que tienen los investigadores o los directores de defensa de competencia que pueden actuar para probar los mecanismos de colusión. Se reunieron en tal lado, conversaron telefónicamente, hicieron un acuerdo. Ahora, en el caso de las prepagas, y es solo para poner un ejemplo, porque te quiero contar algo más que tiene que ver más con la escuela austríaca y por qué Milay dice lo que dice. Entonces, en el caso de las prepagas, en cuatro años cayó 37,6% más o menos, el gasto en prepagas. Esto está medido por el INDEC. ¿Todo por qué? Porque el gobierno se puso a regular, le dijo, ustedes, cada aumento de precio me van a consultar a mí y yo se los voy a aprobar. ¿Y qué aprobaban? Todos aumentos por debajo de la inflación. Entonces, eso no es gratis, vos le estás reventando la rentabilidad a un sector. ¿Qué sector sobrevive cobrando 37% menos de lo que cobraba cuatro años atrás? Lo vas a meter en un problema financiero. Ahora, la recuperación en términos reales, según mis cálculos, lo miré, es la misma serie, 21%. Digo, para recuperar el 37% tendrían que subir 60% en términos reales. Hasta ahora, entonces, para mí, no hay suficientes datos para que vos o yo, que además tampoco conocemos los pormenores, digamos, hay colusión. Bueno, habrá que hacer un proceso, yo qué sé, lleva tiempo. Ahora, yo a primera vista veo eso y digo, acá lo que hay es, mataste a un sector con precio máximo y ahora está intentando recuperar porque lo liberaste, porque dijiste, che, tienen libertad para actuar. Bueno, yo de ahí no voy a concluir rápidamente que hay colusión, que hay monopolio, no, me parece que no. Ahora, mi ley cuando dice los monopolios están bien, bueno, porque, como yo te decía, claro, en el mundo real está la comisión de defensa de la competencia, pero hay autores de la escuela austríaca de economía, sobre todo, yo ahí conozco, ahí la crítica me parece que viene de ese lado y no conozco por otro lado que haya otra parecida, es decir, nos hemos equivocado en qué es la competencia, en los cursos de microeconomía se enseña, la competencia es cuando hay productos homogéneos, cuando no hay marketing, los precios deben ser iguales entre los productos, hay muchos vendedores y muchos compradores, entonces, claro, cumplir esos requisitos en la realidad se vuelve imposible, entonces, es como que le han quitado el verdadero sentido a qué es la competencia, entonces, para resumir, porque es un lío, digamos, hay mucho debate profundo ahí, pero, para resumir la cosa, lo que dicen los de la escuela austríaca es, competencia es cuando no hay un impedimento legal para ponerte a competir, por ejemplo, en Uber versus taxi, en un momento no había competencia, porque el gobierno decía, vos no podés ejercer este negocio, este negocio es exclusivo para los taxis, es un monopolio legal, ahora, si no existe esa restricción legal, ya vamos a considerar que hay competencia, entonces, bueno, te imaginás que el debate es interesante, está hasta fuera de la economía, porque es una discusión sobre qué es la competencia y qué no. y en una economía, obviamente, en una economía totalmente abierta, ¿no? Sí, donde no haya barreras abiertas. Pero, además, es como que, yo digo, yo, Iván Carriño, no puedo competir contra una cadena de televisión, pero, porque no tengo plata, bueno, pero eso no es un problema para la escuela austríaca, eso no es una barrera de entrada, la barrera de entrada, la única que importa es la del gobierno, después si no tenés plata, bueno, sin problema. Ayer hablamos con un productor de temas eléctricos, aparato eléctrico, luminaria, parece que, una pyme de 25 empleados que exporta incluso a México a otros mercados porque hace luminarias con cierta tecnología que es muy innovadora, tiene el sello de calidad mundial, digamos, parece que es líder desde el punto de vista tecnológico, incluso ha patentado un par de inventos que los venden en el mundo y demás, ¿no? Pero el aluminio le cuesta, ¿cuál era el dato que daban? Cuatro veces más que lo que sale en la Unión Europea o cinco veces más de lo que sale en China, el aluminio. Entonces, bueno, yo decía, claro, ¿quién va a venir a cuestionar acá y ponerse una planta de aluminio al lado del aluvar en Madrid? y nadie porque no, hay una barrera natural a la entrada que es, pero bueno, podés comenzar bajando totalmente los aranceles, ¿no? Claro. En ese caso y ponerlo a competir, digamos, y que el tipo pueda acceder al aluminio y no pagar cinco veces más caro el aluminio. Lo mismo podemos decir con la chapa, lo mismo podemos decir con muchos insumos de uso difundido que en la Argentina tienen mercados muy concentrados. Pero bueno, es una discusión interesante. Claudio, Martín, ¿se quieren sumar, digamos, con...? Sí, a Iván le quería preguntar respecto de, creo que los autores de los que empezaste hablando son más filosóficos, ¿no? Que microeconomistas o macroeconomistas, ¿no? Y desde ese punto de vista, una de las mayores consignas de hoy a la posición sobre el gobierno de Milley es que es deshumanizante, que hace apología de la crueldad y un montón de estas cosas. ¿Vos creés que hay alguna interpretación posible aún dentro del mindset de la oposición a Milley que, digamos, que esté anclada en estos autores en que, en definitiva, provenga de Mises y Hayek esa crueldad que ven en la ideología de Milley? Bueno, lo que pasa es que hay un sector, digamos, por decirlo, del centro a la izquierda, desde la centro izquierda hasta la más izquierda, para los cuales siempre Hayek fue una mala palabra, pero Milton Friedman también fue una mala palabra. ¿Qué te quiero decir? Los economistas ortodoxos terminan siendo mala palabra para cierto sector de la izquierda, porque básicamente el mensaje que viene a decirle el economista ortodoxo, ya no austríaco, a la política es, estimada política hay restricciones, no se puede todo, usted no puede subir el salario ignorando la productividad, usted no puede bajar los precios ignorando las consecuencias que eso tiene, entonces, por eso en algún momento alguno habló de la economía como la ciencia lúgubre, ¿no? Había un debate ahí entre Thomas Malthus y un tal Carlyle, ¿no? Y Carlyle dice, esta es la ciencia lúgubre, porque Malthus venía a darle malas noticias. Los economistas serios, desde mi punto de vista, tienen el rol de dar las malas noticias. Ahora, ¿es porque están despreocupados por la gente? Yo diría que no. Yo diría que un plan de ajuste económico, de austeridad fiscal, de baja de la inflación, de sinceramiento de precios, no es porque queremos la crueldad y que al país le vaya mal y que la gente venda menos y que los asalariados cobren poca plata. Digo, en el fondo hay una visión de que la economía para que funcione mejor tiene que atravesar estos ajustes porque la economía llegó a esta situación por malas políticas previas, pero que pasado el mal trago basa a una economía que funcione mejor y esa economía que funcione mejor tiene como resultado crecimiento, estabilidad, mayor nivel de empleo y mejores salarios. Entonces, no hay una desconexión con la gente, hay una preocupación porque la gente mejore. Lo que pasa es que el camino es distinto al que propone alguien que está mirando el corto plazo o un intervencionista o un populista de izquierda que cree que todo se resuelve redistribuyendo. No, el economista ortodoxo, algunos ahí de la escuela austríaca también te lo van a decir y creo que el espíritu del gobierno es este, nosotros queremos que al país le vaya mejor pero a corto plazo tenemos que tomar decisiones que sí, que van a generar costos que parece inevitable y creo que a cualquiera le hubiera pasado. Iván, te pregunto, vos sos profesor de la UBA y en este contexto vos estás comentando ¿estás a favor o qué pensás del ajuste que están haciendo sobre justamente el presupuesto de la UBA? Es enorme y vos lo debés vivir ahí en carne propia. Sí, sí, se ve el ajuste. Bueno, me voy a sumar a las palabras de Pablo Berchunov para no quedar como un neoliberal un zurdo más, un zurdo más. Preocupado, claro. No, Pablo Berchunov dijo, che, acabo de firmar el petitorio de la UBA, estoy a favor de, digamos, empatizaba con la situación de todos los que trabajan en la facultad, pero dice, tal vez sea hora de pensar en el arancelamiento o un sistema en donde algunos que tienen paguen y los que no tienen no paguen. entonces, sí, hay un ajuste en la UBA como hay un ajuste en un montón de partidas del gasto del gobierno nacional y bueno, y eso pone sobre la mesa un montón de alternativas. Una de las alternativas es, bueno, vamos a ir al paro y vamos a, y bueno, está bien y es legítima. Pero vos como profesor estás, digamos, estás de acuerdo con que haya un ajuste de esta magnitud en la UBA? No sé, vos lo habías adentro, por eso te pregunto. Lo que pasa es que yo creo en la austeridad fiscal y la austeridad fiscal obliga a tomar decisiones en donde alguien paga los platos rotos. En este caso puede ser un profesor en la Universidad de Buenos Aires. En mi caso particular, bueno, no vivo de eso. Si viviera de eso estaría preocupado o más preocupado y buscando otra cosa. Sí, claramente, no me quedaría otra alternativa pero pero bueno, sí, digamos, no me opongo a la política de austeridad fiscal. Le toca a la UBA. ¿A qué otros le puede tocar? Y qué sé yo, le puede tocar a la Asignación Universal por Hijo. Bueno, no sé, hay que elegir, ¿viste? ¿Qué es mejor? Le puede tocar a insumo de salud para los hospitales públicos. Igual que acá estás hablando de la educación, así como antes hablábamos de las prepagas y la salud, ya estás hablando de la UBA y el derecho a estudiar, digamos, ¿no? porque la UBA lo que garantiza es... Justamente, vos hablabas de la barrera que pone el Estado, la barrera que pone el Estado frente a otras cosas. Acá, si el Estado, digamos, mantiene a la UBA con gratidad, y bueno, permite que mucha gente acceda a estudiar. Yo hice un curso de posgrado que está bien que no es lo mismo, pero entiendo que en algunas... Hice un curso de posgrado en España que lo pagué en una universidad pública porque todo el sistema universitario es público allá. Por eso, no sé específicamente cómo se maneja. Yo sé que ahí en Europa hay algunos países en donde las universidades son públicas pero no son gratuitas. ¿Qué es lo que pasa en Chile o lo que pasa... No sé en Brasil, pero sé que en Chile hay universidades del Estado pero que no por eso son gratuitas. Bueno, yo sé que esto no es simpático comentarlo, pero bueno, tal vez tenemos que ir a pensar en esos esquemas. Que la universidad sea estatal que le garantice la educación a aquellos que no tienen medios, que garantice una universidad, una educación universitaria, pero no para todos. Realmente estamos en un sistema que subsidia a personas que no necesitan ese subsidio. Eso ocurre en la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de una excelente universidad. Entonces, los chicos que tienen medios van a elegir una excelente universidad que encima no les cobra por ir. Bueno, va a pasar eso, es normal, nadie tiene la culpa, pero el sistema está subsidiando personas con medios. mirá Iván, yo fui a la UBA, ahí a Ciencias Económicas, creo que hay toda una discusión ahora que es de redes ridículas, la Cueva de los Zurdos, todo marxista, toda una cosa, de hecho, Bob está mostrando que la UBA es tan abierta que tiene una cátedra de que yo no sabía. Hay educación de calidad, no es discutible, por lo menos en la economía. Todos los profesores que después fueron a la DITELA, a San Andrés, a las universidades privadas salieron de la UBA, o han dictado, o han tenido cátedras en la UBA y después, bueno, les pagan más, ahora están en esas universidades que es para un segmento de clase media acomodada que tiene que gastar 400.000, 500.000, 600.000, 800.000 pesos mensuales en la formación, ¿no? Pero los profesores en sí y de distintas ideologías estuvieron en la UBA o se han formado en la UBA o han dado cursos, han tenido cátedras en la UBA. Lo mismo digo de otras universidades privadas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Belgrano y creo que hay todo un discurso ridículo respecto a discusiones que atrasan 30 años, 40 años, ¿no? Pensar también que yo soy ahí muy defensor de la libertad de cátedra, también de las universidades privadas, me parece ridículo que se metan con tal o cual profesor de la Universidad de Belgrano, no lo puedo creer, porque supuestamente, bueno, además de lo que vos decís, que Hayek, que Mises, que Rodbar son marginales en el mainstream de la academia norteamericana, que es el centro de la academia en economía mundial, mundial, por la cantidad de premios nobles, por avance de la ciencia, yo personalmente hace rato que creo que la UBA tiene que tener algún mecanismo más inteligente de retribución por parte de los graduados de lo que dieron. Ahora se ha resuelto parte de ese programa, de ese tema, porque antes los que iban a la UBA ahora van a, no sé, a la Itela o a la San Andrés, de muy alto poder adquisitivo que van a esas universidades, pero antes se van a la UBA porque no había esas alternativas y creo que hace rato lo dije, hace, no sé, más de 10 años que había que buscar otras alternativas como hubo en Uruguay, por ejemplo, la posibilidad de que haya un sistema de repago posterior a la graduación, que podía ser que si el graduado pagaba impuesto a las ganancias, bueno, haga algún tipo de sistema de repago a la universidad pública o al fisco posterior a la graduación y que eso vaya a un fondo específico de becas para alumnos de menores recursos, ¿no? Porque también en la UBA existe que siempre la tasa de graduación es más alta según los niveles socioeconómicos. Entonces, pero eso está en Uruguay, creo que lo he impulsado en el Frente Amplio en su momento, es decir, los sectores de izquierda de Uruguay han impulsado que eso ocurra en las universidades públicas. No arancelar, sino que haya un sistema de repago posterior a la graduación. Pero bueno, me parece que la Argentina va en los péndulos, ¿viste? Vamos a, en las discusiones no puede haber una discusión seria en el medio. Unos que dicen que están luchando contra el comunismo y del otro lado que, bueno, que plantean que no, que tiene que ser absolutamente todo irrestricto, ¿no? No solamente el ingreso, sino que no puede haber ningún mecanismo de financiamiento porque eso sería romper la educación pública y gratuita. Y bueno, y así estamos, la Argentina está en los péndulos. Hablando de eso, ¿dónde abreva la idea de que no tiene que haber obra pública, digamos, que, ¿qué país ves ahí donde se puede llevar a cero la obra pública? Que se redefine la idea de bienes públicos puros, por ejemplo, que no, no sé, se te rompió un puente y lo tiene que financiar los vecinos, digamos, ¿no? ya sea el puente de la otra cuadra o ya sea, no sé, el Rosario Victoria. Bueno, hay algo cierto, ¿no? Es que, por ejemplo, el gasoducto, que lo terminaron en el gobierno anterior y lo presentaron juntos, Cristina, Alberto y Maza, era algo que iba a ser privado, o sea, era una licitación, la iba a tomar el sector privado y se iba a hacer. Ahora, el costo de capital se fue a las nubes porque tuvimos la crisis cambiar y la crisis de deuda, entonces, eso iba a quedar desierto, no se iba a hacer. Bueno, el gobierno dijo, lo voy a hacer yo. O sea, hay un montón de infraestructura que se podría hacer de forma privada una vez que tengamos acceso al crédito. Son obras que tienen una altísima capacidad de repago, digamos. Sí, pero Ruc, las rutas concesionadas, los pedazos, o sea. Esa discusión, pero digo, en Estados Unidos, que es uno de los países más liberales, ¿ya hay obras de infraestructura pública? Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que también hay una cuestión. Uno va a algunas ciudades de Estados Unidos y no puede creer las obras de infraestructura y claramente los mecanismos en algunos casos podrán ser mixtos, lo que fuera, pero otros son obra pública pura. Bueno, pero partimos de la siguiente base. No hay plata. Yo creo que ahí tenemos que estar de acuerdo. No hay plata, ¿por qué? Porque hay déficit y ese déficit generó altísimo nivel de inflación y una crisis de deuda. Argentina tiene un riesgo país que a pesar de que está bajando sigue siendo altísimo. Entonces, es verdad que no hay plata. Entonces, hay que recortar o subir impuestos. Bueno, alguno incluso se subió, ¿no? Se subió el impuesto país, ahora se va a un proyecto para ganancias. O sea, no es que tampoco el gobierno no es pragmático en ese sentido. Hay pragmatismo por ahí. Ahora, ¿dónde bajás? Bueno, la verdad que donde hay consenso, donde siempre hubo consenso en los últimos años para bajar gastos fue en tarifas de servicios públicos, o sea, en subsidios a los servicios públicos. Bueno, eso está justamente ahora, este mes, empezaron a aparecer aumentos en gas y en luz, creo que va a impactar ahora en abril. Y otro lado, ¿dónde bajás? No hay tanto para recortar. No, no, está bien, te lo pregunto conceptualmente, yo creo que, por ejemplo, llevar a cero la obra pública es insostenible, cuando se empiece a matar gente en la ruta o tengas, no sé, en las provincias que se te cayeron los puentes con un temporal o lo fuera y no podés financiarlo en el corto plazo con obra privada, va a haber, es decir, yo entiendo que hayan llevado a cero porque necesitan hoy mostrar los números fiscales, el ancla real de este plan económico. Pero yo decía, bueno, hay algunos que lo justifican conceptualmente, eso es lo que planteaba. Bueno, la justificación sería, claro, hay obras que sí tienen capacidad de repago porque podés cobrar un peaje, se me ocurren rutas o puentes, entonces, bueno, hay que esperar que el sector privado tome esas iniciativas. Me parece que hay un montón también de espacio para que la Argentina crezca, digamos, hay un montón de, o sea, Argentina es muy porteño-céntrica, ¿no? Y hay mucho potencial para desarrollarse en provincias, en ciudades que estén en provincias, o sea, digamos, si este país tiene futuro, si de repente los inversores del mundo dicen, acá hay un país que va a existir y va a ser fuerte e importante en los próximos 10, 20, 30 años, y eso no va a abortarse, ese camino no se va a cortar porque acá hay un camino virtuoso y esto va a andar bien, van a traer los capitales para inversiones de largo plazo que son las de infraestructura, que se recuperan a largo, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene la idea de que no creo que el gobierno de Milley ni en la cabeza de Milley esté que no haya más puentes en Argentina, que no haya más alcantarilla, que no haya más caminos, no, que haya, pero que se hagan principalmente a través del sector privado, ¿no? Siempre trae el ejemplo de Chile, la verdad que no estudié tampoco el caso ese, pero sabemos que en Chile los fondos de pensión que fueron privados empezaron a crecer y generaron un mercado de capitales muy grande y muy importante y lo que hacen los mercados de capitales es prestar a bajas tasas de interés, ¿no? Pero cuando vos prestás a bajas tasas de interés es porque tenés confianza en el futuro del país, entonces hay que hacer como grandes cambios macro para que esa confianza exista, parece que ahora todavía no pasó. está bien, está bien, me parece que se llevan al extremo hoy, por otro lado, no sé, denunciás a las prepagas, tenés un cepo que muestra un heterodoxo importante, digamos, porque no liberás uno de los precios fundamentales de esta economía y está bien que no lo liberen porque primero tenés que mostrar algunas anclas, pero me parece que se juega mucho y cuando hablamos de la obra pública quieren hacer la base ahora ahí en Ushuaia, es aquí en la base del sector privado, no? Sí, también hablaban de comprar 20 F-16, bueno. ¿Y eso qué es? Eso es bien público, ahí no aplica la crítica de la escuela austríaca, parece, pero bueno, sí, claro, contradicciones hay, las tiene, más vale, sí. Está bien, Iván, gracias, un gusto, siempre, aparte, Iván, con sus ideas, no sé si llamarlas libertarias o austríacas, pero siempre muy abierto y yo por lo menos eso es algo típico de los liberales a los Friedman, no? Digamos que discuten, que hablan, mucho, por ejemplo, Carlos Rodríguez, todos esos siempre han sido, yo tengo que reconocerlo, los diálogos siempre han sido muy abiertos a la discusión, muy abiertos, incluso cuando estaban en la función pública. Ahora está la idea de que no, de que el liberal tiene que ser intolerante y el que piensa distinto es un zurdo y se lo descarifica y me parece que no es así, eh? Bueno, Iván es uno de los que, eh? Es la excepción que confirmó la regla. Bueno, hay algunos que, que nos formamos con ideas muy austríacas y sin embargo, somos, somos amables y simpáticos, así que, no, 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 creo que, que aceptan dialogar y decir, bueno, mira esto, no es tan así o puede ser de otra manera, No? Me parece que eso es destacable. Gracias, Iván. Bueno, a ustedes, muchas gracias, Maxi. Chau a todos. Chau, chau.